En la Embajada de Cuba, a partir de las 9 de la mañana, darán inicio a recibir las condolencias precisamente para familiares y todos los cubanos de nuestra Guatemala. Así es que, Alfredo, muy buenos días. Adelante. Así es, compañeros, gracias y muy buenos días. Muy buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero. Tenemos información importante que se origina ahora justamente en la 20 calle y Avenida Las Américas. Esto en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, precisamente justo frente a la Embajada de Cuba. Y es que, como ustedes ya lo conocen, se supo acerca del fallecimiento de Fidel Castro, uno de los líderes revolucionarios del país cubano. Como ustedes lo pueden observar, varios guatemaltecos, incluso cubanos residentes en este país han ya mostrado sus muestras de apoyo, muestras de condolencia hacia este lamentable fallecimiento de uno de los líderes revolucionarios. Y socialistas del país cubano. Como ustedes pueden observar, hay varios rótulos, hay varias mantas. Vamos a acercarnos para tratar de leer alguno de ellos y compartirle a usted sobre todo qué es lo que dicen, cuáles son estas muestras de apoyo que no se han hecho esperar. Vemos algunos carteles que dicen, por ejemplo, Fidel, continuaremos en la batalla de ideas. Fidel, nos dejas un vacío profundo, pero una alegría porque existe y existirás en nosotros. Podemos observar también que varias personas han traído veladoras, han traído coronas, incluso hay algunas mantas vinílicas impresas. Podemos observar por este lado que existe una manta vinílica con la bandera de Cuba y en medio de la bandera está el rostro de Fidel Castro. Así mismo también una foto de Fidel Castro que se puede observar en Navana, Cuba, en donde dice hasta siempre comandante. Podemos ver que uno de los rótulos oficiales precisamente de acá de la embajada es donde nos indica que el libro de condolencias estará abierto a partir de este día a las nueve de la mañana hasta la una de la tarde y posteriormente de las quince horas a las dieciocho horas a las seis de la tarde. Esto pues para que pues guatemaltecos, así como ciudadanos cubanos que se encuentran en nuestro país, cuerpo diplomático, otros embajadores también, se acerquen a la embajada de la República de Cuba para firmar el libro de condolencias y dejar algunos de los mensajes. Podemos observar que en este portón también existe algún rótulo. Dice Fidel, Guatemala te recordará con amor. Estos tres carteles fueron colocados por el proyecto Socialista Unido. Podemos observar acá otro mensaje. Compañero Fidel Castro, Esperanza de los Pueblos y lo firma PSU con su característica estrella roja. Un señor llamado Sergio Castañeda colocó dos rótulos que dicen hoy quisiera escribir tantas cosas de ti, Fidel. Por supuesto que solo cosas buenas al pueblo cubano. Adelante, Sergio Castañeda. De nuevo firma acá Sergio Castañeda y dice, Fidel, gracias te doy porque soy uno de los operadores de la visita en San Marcos, Guatemala. Dios te bendiga y te recompense. Lo firma Sergio Castañeda. Estas son pues parte de algunas de las muestras de solidaridad que se hicieron presentes acá y hasta afuera de la embajada cubana. Como pues se lo indicamos a las nueve de la mañana ya va a estar abierta la embajada para que usted pues se pueda acercar y firmar el libro de condolencias. Eso pues por el lamentable deceso de Fidel Castro. Es la información que tenemos hasta el momento. Regreso con ustedes a Estudios. Buenos días. Muchísimas gracias Alfredo Mendoza por esa información. Y bueno pues ahí están entonces recaudando las condolencias para Fidel Castro. Definitivamente ha impactado mucho la noticia de su...